hola bueno hoy voy a grabar un poquito que hace un montón que no grabo pero voy a poner aquí un poquito mirar coco coco qué te pasa por está pasando un calor que le va a dar un jamaco con un día de esto pobrecito mío no sabe el pobre y cómo ponerse ni dónde ponerse ni nada qué pasa coco muchas veces se va al baño que es plaqueta y ahí se tumba y todo estirado bueno acabo de grabar el vídeo de compras del mercadona que ya lo habréis visto el viernes y os he dicho que iba a hacer boquerones en vinagre a ver qué tal me sale a mi madre salen buenísimos y a ver si me salen a mí con que me salga la mitad de buenos la primera vez me conformo o sea que yo se va a decir cómo los hago yo y mirar ahí los tengo que me dio estos poquitos mi madre vale pues lo voy a hacer como ella me dijo que lo hiciera lo voy a lavar lo voy a limpiar bien esto no lo dejo aquí luego lo voy a tirar una bolsa para tirarlo esta tarde porque si no el pescado huele mal no lo siguiente vale los voy a limpiar bien y los voy a echar en este tupper que tengo yo de cristal vale me ella me dijo que los que lo limpiará bien y lo fuera colocando aquí pues eso voy a hacer a ver qué tal les tengo que quitar hoy porque viene con espinas se lo quito no sé si lo veis bien pero al que voy a acender la luz que tengo la luz apagada para que así a lo mejor lo veis mejor mirad le quito las pinitas los limpio bien le quito la cola los separo mirad así bien limpitos y los voy colocando aquí así o sea a mí es que no gustan mucho y es que una bandejita de nada me cuesta dos euros entonces compré esto en mi madre en oferta y me dio medio y voy a probar a ver mirad lo voy colocando ahí bueno los voy a terminar vale y cuando los tenga todos colocados seguimos bueno pues mirad ya tengo uy todos ahí vale pero que voy a bajarlo un poquito más para que lo veáis ya están todos limpitos vale más o menos cuando llevaba la mitad les he echado un poquito de sal y ahora les tengo que echar sal yo creo que así no sé cuánto de sal bueno así y cubrirlo de vinagre vale de vinagre de este vale ahí cubiertos los tapo me voy a secar las manos vale así cubiertos lo tapo lo meto en la nevera y 24 horas o sea que mañana antes de irme a trabajar lo limpiaré y os lo enseño vosotros justo lo vais a ver cuando deje de hablar ahora o sea que nada voy a meterlo en la nevera voy a ponerme a hacer la comida porque son las dos y pico y luego ya por la tarde volvemos a vernos que os quiero enseñar unas cositas vale venga hasta luego mirad pues aquí están los boquerones los voy ahora a lavar y los voy a poner aquí a oscurrir y luego ya cuando los voy a lavar con agua uno a uno y luego ya ya os voy diciendo como lo voy haciendo vale mirad ya los tengo aquí vale que los he limpiado no lo veis que los he limpiado y ahora los tengo aquí esto que compré en el mercadona que viene ya perejil y ajo picado vale mirad y voy a ir colocando filita a filita a ver y 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 así colocando una fila y le echo ajo y perejil y luego otra fila ajo y perejil y así os voy a enseñar esta como la voy a hacer y luego ya os enseño lo último así pues ya tengo una filita hecha vale pues ahora le echo ajo y perejil que bien huele este así un poco como le voy a echar por todo mirad así y ahora otra capa y un poco de ajo y perejil otra capa así hasta que termine mirad ya he terminado a más que huele el ajo y el perejil genial y ahora me ha dicho el mar que cubrirlo de aceite así así y ya los tengo esperad que lo voy a enseñar voy a dar la vuelta esperad mirad que pinta eh y además que huele o sea que nada ya os pondré aquí abajo cuando los pruebe que seguro antes de subir el vídeo como me han salido un besito bueno hoy es al día siguiente porque ayer madre mía es que hacía un calor voy a quitar el aire de él del salón y eso que mirar estaba el día un poco nublade pero madre mía ayer porque no me veis no me veis no me veis estaba el día un calor nublado pero hacía un bochorno y son ya las once y media y a las dos me tengo que ir a trabajar que hoy trabajo de tarde y voy a hacer que voy a poner aquí un segundito ya y está hoy así nublado mirad coco viene de la calle y viene reventado del calor porque aunque esté nublado hace un calor de tres pares de narices bueno pues voy a hacer cosas me imagino que antes de esto ya os habré enseñado lo de los boquerones y voy a hacer lo que os dije eso de los filetes de pavo y con lechuguita que a ver cuando yo trabajo de tarde no me uso no como así comida comida a lo mejor como una fruta o o hago algo porque no me gusta al comer por ejemplo macarrones o comida comida porque luego me voy a trabajar y no puedo entonces prefiero no así luego cuando paro a merendar pues ahí ya me como algo y y ya está bueno pues voy a hacer eso voy a dar la luz para que se me vea mejor y nada yo les voy a dejar ensalada de pasta que ya la ha cocido y todo la tengo ahí y voy a prepararlo y voy a hacer los los filetes y ahora os lo enseño cuando los tenga hechos como como lo hago madre mía ya estoy sudando esto es un cocedero buh bueno pues nada mirad eh ya he hecho los filetes vale no los hago mucho mucho porque al no estar empanando nada se queda seco como vamos entonces ¿qué pasa a ti? hola no ahora te lo enseño enséñamelo ah bueno es que me compraste al favor vale a ver ¿cuánto te ha costado? 10 con algo ahora te enseño un sebe vale vale a ver se entiende de colores pues prueba lo que funcione si no vas y lo si ya lo he probado por eso te he venido a ver vale y nada voy a hacer la ensalada para meterla en la nevera y ahora voy a dejar que se enfríe un poquito el pollo o sea que mientras que eso vamos hablando un poco tengo un calor estos abuelitos de aquí te lo juro me dan ganas de raparme el pelo me he rapado el pelo al cero abuelitos mira bueno eso pero bueno pues hace un día hoy que yo creo que va a llover aunque yo creo ayer pensaba yo que iba a llover por la tarde no ayer llovió por la noche que me levanté yo y olía a lluvia eso si y está todo negro por ahí porque yo era chino y está todo negro por allá bueno pues a ver si la gente va a comprar pronto y no que cerramos a las 10 y la gente va a comprar a las 9 menos cuarto se empieza a llenar la tienda yo flipo macho que son las 10 y sigue entrando gente a ver que yo lo entiendo sabes que no van a venir a comprar a las 6 de la tarde que hace mucho calor pero joder pero no a las 9 de la noche todo el mundo a comprar sabes que yo llevo ahí desde las 2 y media y tengo ganas de irme a mi casa pero bueno es lo que es hay que aguantarse no queda de otra y encima cuando dices a lo mejor ya son las 10 vayan pasando por caja sabes te miras mal como oye ya voy que son las 10 solo pero bueno yo siempre he dicho digo vamos abrimos por la noche y seguro que hay alguien a las 3 de la mañana que va a comprar algo porque es así pero bueno y que le pasa a mi coco que está muertito de calor me va a dar un día algo a ver si pero bueno es que está el día nublado pero es que hace un calor pero si se está poniendo se está poniendo todo negro bueno pues voy a seguir ahora cuando hago lo del pollo pues os lo os lo enseño bueno pues ya voy a hacer lo de están sonando unos truenos lo del pollo vale y para que lo veáis pero es que no se es que aquí yo creo que se ve mejor ahí yo creo que se ve bien lo voy a preparar aquí en este tupper vale yo los troc los parto en trocitos con la tijera tengo las manos limpias vale en trocitos pequeños así voy a partir todo el pollo vale pues ya tengo mirad todo el pollo ahí partidito voy a lavar un poquito un poquito de rúcula la que compré en el mercadona voy a lavar un poquito y ahora lo voy a echando aquí en picadito así en trocitos pequeños tenemos que ver cómo lo cojo madre mía va a caer va a caer una está cayendo unos truenos mira ya vino si dime hija me ha dicho que se debe 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 ir a comer y que se me quiere oír lo que quiera puede venir o le llama para preguntarse para decir eso ya vale y tu madre y tu madre pero madre ya está que va a trabajar alexandra ahora te lo confirmo que voy a llamar a mi padre vale ahora te digo le llamo yo le llamo yo si llámale pues espera ahora le llamo yo por la sala de pasta que he hecho para mañana para comer y para hacer mucho para comer lo de la la sala de compré ¿me llama mucho el número normal? espera bueno ya me la hará el número normal bueno mirad ya está ahí la lechuguita con la carne y ahora le voy a echar mayonesa espera un segundo bueno mirad la mayonesa con eso y ahora ya lo guardo y lo meto en la nevera y ya está o sea que una cosa hecha está cayendo una esperar se ha puesto a llover no sé si lo oís bueno pues nada y ya me despido porque tengo que hacer unas cosas y luego ya me voy a trabajar si os ha gustado darle a like suscribiros aquí os voy a dejar mi instagram y un besito hasta el próximo vídeo chao y la reú y ya está y ya está